bienvenidos al canal de memorivaldv bien el vídeo de hoy os vamos a hablar de fundas para móvil en concreto para el iphone 3g 3gs del fabricante americano casemate vale concretamente vamos a hablar del modelo verider que es la gama de slim digamos que tienen casemate para el iphone vale realmente hemos hecho muchos vídeos sobre casemate en otros tipos de dispositivos como puede ser htc isair htc hd iphone 4 blackberry etcétera etcétera vale entonces bueno realmente son muchos que nos han pedido que hagamos un poco un vídeo de cómo quedaría con el iphone 3g y bueno pues hemos escuchado vamos a hacerlo para eso hemos cogido tres colores rápidos digamos el negro blanco y metallic silver por tipo espejo y bueno vamos a rápidamente cómo quedarían en el iphone 3g vale vamos a coger primero la funda negra vale que es la más vendida bueno digamos que veis aquí que se llama verider es la gama de la funda y buenos con este modelo es black rubber vale es un negro contacto gomoso vale bien pues aquí tenéis las fundas verider que como sabéis bueno pues que tiene una elasticidad estupenda y bueno están fabricados son material de un proyectano muy muy resistente muy duro y bueno pues son fundas son tapas de muy buena calidad no por eso también son más caras que las fundas así de casos pudiese contra la ley de de uno o dos tres euros las fundas son realmente buenas y aparte bueno pues casemate como sabéis incorpora la tarjetita un aplicador porque incluye así lo vemos aquí un protector de pantalla un protector de pantalla a medida para pantalla de un 3g 3gs el aplicador para quitar las burbujas y la torieta de microfibre para limpiarlo no es un protector también de alta calidad no bien pues dicho esto vamos a ver cómo quedaría la funda key smith bear leader en color negro para el iphone 3gs vale a la hora de colocarlo muy sencillo los botones van a este lado pues lo ponemos aquí y la cerramos fijaros ya está vale lo bueno que estas fundas lo que hemos dicho antes no son de tipo slim y realmente mantienen perfectamente la estética de vuestro dispositivo casi prácticamente no incrementan el peso del teléfono por son puntos muy muy livianas y bueno pues fijaros que quedan todos los botones los controles libres para poder hacer uso de ellos vale la bandeja de micro sim botón de power cámara logo de apple y bueno pues las conexiones altavoz micrófono etcétera conjuntamente como se le va a poner el protector bueno pues tenéis por un lado en lo que es el teléfono muy bien protegido por la parte de atrás y por la parte frontal pues tenéis el protector no esta funda se llaman bear leader porque bueno bear leader en inglés significa pretende que algo que no está no que como si no estuviera no porque realmente estas fundas tienen eso no que realmente es como si no las llevara si son de tipo slim y bueno pues protege muy bien el móvil no bien rápidamente a la hora de quitarlo simplemente metemos un poquito la uña y sacamos el el teléfono veis es muy fácil pues vamos a ver rápidamente otro color este sería el color white white rubber vale color blanco tacto gomoso este modelo de barril líder de casemate también está en color blanco glossy se llama glossy que es así más más como se dice brillante no es un blanco más brillante este es un blanco más gomoso y bueno esta funda es muy bonita pero tiene la pega de que en el largo plazo en el largo plazo al ser un tacto más gomoso pues se puede manchar más fácilmente no el white glossy es un color así brillante pues posiblemente sea más sufrido que este aunque como ya sabéis todas las fundas blancas tienen un problema no que a la larga pues ya es que no un poquito se van sufiando no bien vamos a ver cómo queda en este caso como el iphone es blanco pues perfectamente veis en este caso pues ya como decimos al ser el iphone blanco pues tienen que uso más bonito no perfecto bien y por último os vamos a enseñar cómo quedaría con el color bueno el color que se llama metallic silver o mirror silver y bueno es tipo espejo vale esto ya es un poco más bueno la gente que quiere diferenciarse un poco del resto no porque realmente esta funda es muy bonita muy original pero el punto negativo son las huellas no como ya sabéis todas las tapas metálicas a poco que pongamos los dedos se van a marcar las huellas eso sí bonita es muy bonita vale vamos a ver cómo quedaría recordamos que este es el modelo metallic silver o mirror silver vale espejo ponemos ya lo tenemos pues 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 es una funda tipo espejo y bueno pues lo que decimos ahora no vale pero con el paso de bueno pues las horas que vayamos usando pues fijaros que se van notando un poco las huellas aunque realmente pues tampoco se notan tanto vale le paisáis el pañito lo que tengáis y lo limpiamos veis pues así quedaría la funda mirror silver para iphone 3g 3gs vale recordemos los modelos que os hemos enseñado black rubber white rubber metallic silver bueno pues hay otros colores como rosa azul naranja y muchísimos colores en todas las fundas crucel perdón case made recordamos que tenemos los proyectos de pantalla aplicadores y toallitas de microfibra para limpiar la pantalla vale bien pues hasta aquí eso es todo y muchas gracias por ver este vídeo que nos vemos en el próximo vídeo